Alfonso Durazo, senador electo de Morena, comentó que aún se analiza si el Centro de Investigación y Seguridad Nacional será absorbido por la futura Secretaría de Seguridad Pública. Inicialmente se había planteado que esta institución, próxima a convertirse en la Agencia Nacional de Inteligencia, sería deslindada de la Secretaría de Gobernación para que realizara tareas de investigación y seguridad en la SSP. Es una decisión inicial, está planteada en estos términos, estamos analizando cuáles son las condiciones actuales del CISEN, cuáles son las principales desviaciones, debilidades y sobre esa base ir trazando el nuevo diseño de la organización, nos faltan cinco meses para tomar posesión. A su vez, desmintió los rumores sobre que Joel Ortega, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, encabezaría el CISEN y puntualizó que hasta ahora no hay propuestas para el cargo.